Presenta, Tarjeta Naranja, la tarjeta preferida de los cordobeses. Las siguientes empresas auspician el mostrador. La Voz del Interior, Sheraton Córdoba Hotel, Macroprint, Ampara Salud, Feria Afimar, Feria Internacional del Mueble Argentino. Base Cercano, muy cerca de tus posibilidades. www.basecercano.com PC Max, Córdoba Entre Todos, Gobierno de la Provincia de Córdoba. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos una vez más al programa que nuclea las noticias y el mundo de los negocios. Como siempre digo, cada vez que comienza una nueva emisión del mostrador aquí por el 12, el desafío es uno solo, hacer este mejor programa que el anterior. El programa de esta noche tiene muchísimos matices. Por un lado, el tema central, el eje del programa será el impacto de las mujeres en el mundo del consumo. Y la verdad que ahí hay muchísima tela para acortar. En el bloque de herramientas, Luis Dalaglio nos va a presentar una encuesta recientemente realizada de los jóvenes y los créditos. ¿Cómo es este tema y cómo impacta y si piden o no crédito los jóvenes que se lanzan a pertenecer al mundo de los negocios? Por supuesto, también tendremos el bloque de las noticias con Fernando Barocena, noticias que impactan en el mundo de los negocios. Y en tecnología vamos a hablar del auge del teletrabajo. Ya parece ser que no es tan necesario ir a la oficina para poder trabajar. Si bien parece una cosa de locos, es algo que está ocurriendo en este momento y que vos tenés que prestarle mucha atención porque lo podés implementar en tu empresa sin ningún problema alguno. Muchos temas en el programa de hoy. Le vamos a dar la bienvenida a mi compañera. Bienvenida, señora Tatiana Brighi. ¿Cómo le va? Bien, muy bien. Gracias y bienvenidos todos ustedes que nos acompañan miércoles a miércoles. Bueno, y cuénteme, ¿con qué vamos a empezar a mimar a nuestros clientes? Estos clientes que parece van creciendo día a día, que son nuestros televidentes, por supuesto. Así es, y junto a la gente de PC Max, esta semana vamos a sortear un conjunto de auriculares con micrófono para que la gente continúe armando su oficina virtual. Claro, la semana pasada fue el teclado y el mouse inalámbrico. Ahora esto, ¿cómo tiene que hacer la gente para participar del sorteo? Bueno, como siempre les pido, mándenos un mensaje de texto con la palabra TV, espacio, el número de documento, nombre completo al 7075. Durante toda la semana vamos a recibir los mensajes. Bien, vamos a hablar hoy del cambio de hábito de consumo de las mujeres, así que espero tenga una larga participación ustedes. Y hablando de eso, me parece que estuviste muy bien asesorado por una mujer porque te veo empilchado fantástico hoy. Bueno, lo que pasa es que, como siempre digo, la gente de Kibis Kain me ha elegido para vestir su ropa y he aprovechado y he hecho una especie de cambio de look, pero no es por el asesoramiento, es por la obligación de estar bien lookeado para el programa y hacer gala con la ropa, que de paso, les comento, realmente increíble la cantidad de mensajes que he recibido haciendo gala de la ropa. Por supuesto, la pilcha es una cosa, la prenda es otra, hay cosas que no se pueden mejorar, pero la verdad es que agradezco mucho a la gente de Kibis Kain que me va a acompañar a lo largo de todo el año. Bueno, pero the show must go on, ¿eh? Vamos a generarle trabajo a gente de la República Argentina. Bloque estrella, ya un bloque absolutamente consolidado en el programa. Este espacio donde vos, que estás del otro lado, estate atento porque tal vez esta sea la oportunidad de tener un nuevo trabajo. Bloque de Buscados en el mostrado. Buscados es auspiciado por Cazadores de Talentos, otra empresa del grupo Consultores de Empresas. www.cazadoresdetalentos.com Bueno y Cazadores de Talentos continúa buscando los mejores profesionales. La búsqueda de esta semana se orienta a un ingeniero de producto de entre 30 y 45 años de edad. Ingenieros industriales, mecánicos o metalúrgicos, mandan por favor su currículum a contacto arroba cazadoresdetalentos.com Y para la misma multinacional autopartista necesitamos también un controller financiero. La búsqueda se orienta a contadores o licenciados en administración de empresas de 35 y 45 años de edad. Especialmente si vienen en MBA y también mandar currículum a contacto arroba cazadoresdetalentos.com Entonces, ingeniero de producto y controller financiero son las búsquedas de esta semana. Presentó Cazadores de Talentos, otra empresa del grupo Consultores de Empresas. www.cazadoresdetalentos.com Y bien, del bloque de los buscados venimos a este espacio, este espacio de opinión del programa El Mostrador, en el que hoy voy a tener o me voy a tomar una libertad que habitualmente no me tomo, pero me parece que las circunstancias ameritan. Voy a contestar algunos de los mensajes recibidos por el programa de los televidentes. Elegimos al azar, en realidad no al azar, los elegimos bien adrede, dos mensajes que tienen que ver con el programa de la semana pasada. El primer mensaje, y lo hemos traducido absolutamente literal, dice, estimado Gregorio, después la persona me mandó un mail disculpándose por haber confundido mi nombre, que es Guillermo, pero el tipo, para que vean que es absolutamente literal, dice, mi nombre es Horacio Javier Echichurri, soy docente de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba, no nos conocemos, aunque cada tanto veo su programa El Mostrador. En la emisión de hoy miércoles, claro, estaba refiriéndose a la de la semana pasada, vi el reportaje a Jorge Petrone. Me pareció muy preocupante que este invitado dijera en voz alta que no hay que pagar impuestos para triunfar en los negocios. Y más preocupante, me pareció que eso no mereciera ningún comentario de su parte. Termina diciendo, creo que no es el mensaje que debemos dar a quienes tienen vocación emprendedora. Bueno, yo me voy a tomar el atrevimiento de responderte, Horacio. En realidad, yo no soy quien para opinar de lo que diga un invitado del programa. Sinceramente no creo tener ningún valor ni para juzgar, ni para cuestionar lo que digan los empresarios en este programa. Cada uno sabrá y tendrá las razones para decir lo que dice. Pero sí hay algo de lo que me quiero detener y que tiene que ver con los mensajes que damos a quienes tienen vocación emprendedora. Nadie puede negar que este es un programa que hace más foco en los cómo que en los qué. Y jamás habrán escuchado de mi parte decir que una forma de hacer negocios sea yendo fuera de la ley. De hecho, me recuerdo perfectamente el programa anterior donde hablamos de la innovación y hablamos de romper algunos paradigmas. Yo siempre dije que hay que romper las costumbres, no las normas ni las leyes. Así que espero haber aclarado, por supuesto, este mensaje. Agradezco que hayas escrito Horacio y, por supuesto, espero que sigas siendo un fiel televidente del programa. Y el otro ya es de otro tinte. Este lo recibimos a través del mensaje del Facebook del Mostrador TV. Dice Elena, estoy viendo tu programa que está buenísimo y se me ocurrió algo. Gracias por participar en Ideas. Te quería preguntar qué posibilidades hay de que hagas un programa o un bloque tratando temas en la venta de farmacias. Te digo que si bien hemos estudiado mucha química, farmacología, es decir, todo lo de salud, cuando salimos de la facultad nos encontramos con un abismo tan grande que es capaz de dar pánico. Bueno, y sigue hablando de que en realidad lo mejor sería que hagamos un programa de atención farmacéutica. Mirá, Elena, vos sabés que hemos tenido en años anteriores, por ejemplo, la invitación de Juan Carlos Taleb. Hemos hablado del trabajo de la atención al cliente en las farmacias, pero creo que hay dos ítems que dividen claramente. Por un lado la parte técnica. Nosotros de química y de farmacología no sabemos nada. Pero la otra parte, la que permanentemente pregonamos en el programa, que tiene que ver cómo atender, cómo seducir, cómo encantar, marketing, que tiene que ver con las cosas que hacen a la posibilidad de fidelizar a un cliente, es para todos iguales. Tengas una farmacia, tengas una industria o tengas un almacén. Así que, si bien no vamos a dedicar un programa especial para el tema de las farmacias, creo que hay muchas de las cosas que decimos que aportan para que vos mejores tu relación. De todas maneras, dejame que te dé un consejito. Recuerdo las palabras de Juan Carlos Taleb. El tema de las farmacias cada vez es más complejo y parece que en ese negocio hay cada vez menos rentabilidad. Pero bueno, lo que sí te comento, que a veces el programa es muy corto, pero también hemos creado espacios para ayudar y para formar a los pequeños emprendedores de las pymes. Por eso existe el Pyme Club. Y ahora Tati nos va a contar qué pasó la semana pasada en el Pyme Club. Así es, Guillermo. Y como vos bien lo decís, el jueves pasado se llevó a cabo en el Sheraton Córdoba Hotel la nueva capacitación del Pyme Club, trabajo en equipo y la verdad que todos los que hemos asistido nos hemos llevado muchísimas herramientas para incorporar a nuestro trabajo. Y si todavía estás interesado en conocernos, acércate a www.pymeclub.com.ar te vas a enterar de todas las capacitaciones y cómo hacer para participar. Viste, muchas cosas hay para hacer en el mundo de los negocios y vos que estás empezando o que te das cuenta que hay nuevas prácticas, espacios para todos. El programa sigue, vamos a hacer una pequeña pausa, pero en el próximo bloque tenemos tecnología, una editorial que va a hablar del cambio de hábito y después nos quedan más herramientas y noticias. Mucho más en el mostrador, aquí por el 12. Pausa y enseguida seguimos con más.